en el cual sí señor tenemos esta locura ya estamos contra un seraf y por qué no disparó dale gordito y se va a comer la retribución a lo que caiga ay que lingera bueno tengo que practicar más así que últimamente los vídeos me van a ver con ares kurnekova 50.000 de vida está a nivel 4 este robot para que usted sepa está a nivel 4 así que lo vamos a tener que usar con sabiduría así que la sabiduría va a ser que van a salir volando todo esto yo voy a tirar ahí y ahora sexto él me tira yo cargo la retribución si él me tira la mucha gente se olvida que el ares es poderoso porque cargaba retribución che me duró re poco es que soy lento gordo para para de disparar tengo las dos cramola arriba eldrich cramola por eso son verdecitas aunque no respeta el color real de los eldrich un saludo a todos los reptiloides que andan por ahí mira por eso la curveada puede mejorar tu capacidad de jugador muy bien tenés escudo mi drone que me cura escudo voy a cargar ahí para que él no reciba daño pero si se hace chiquito o sea más vuela se hace más débil marco la mira orbital todavía no puede hacer pie sale un escudo que lo protege pero tengo una bola ahí que lo destruye son complicados los seraf aunque no sean buenos pilotos de seraf es complicado matar un seraf es un robot bastante automático el seraf muy parecido al harpy pasa que el harpy es un poco más letal pero es que no te hace falta ni aprender a a utilizar los estos bots la verdad hoy mira con él me cago en todo pero no se preocupen porque sale bombón de meca 2 con con esto como es más rápido y si bueno lo tengo que levelear para un poco que tarda 80 años en levelear estos robots ay no se puede haber tenido tan le que que cobardes no hay una generación de cobardes en world robots es una noticia que mucha gente ya la conoce la generación de cobardes y gordos pero los gordos los queremos los cobardes no mira 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 se va a ir lo más lejos posible porque tiene un miedo en la zona de inglinar qué puede esperar tanto tanto nada es horrible esto es horrible es horrible dónde está mi compañero me cura maestro gracias gracias viva la curveada pero no le gana la gel cuando vos recién compras la curveada la gel ya había matado 750 mil robots ngur rabbits oh qué buena arma la mejor arma del juego oh y el faf ahora usan fafnir porque porque tiene ese escudito pero es que mueren muy rápido chicos mira ay tiene más vida que yo ahora sí quién quiere que salga sale la sirena full en meca 3 no me importa absolutamente nada vamos a dónde están todos los que decían en los canches dónde están los que decían hasta contigo para ser hasta siempre como dónde están todos los que decían contigo para ser nadie no hay nadie se fueron todos unos cobardes mira qué linda les muta ay cómo me dan con la doblada bueno hay que saber que es la mejor arma creo que no va a haber cambios en esta arma sino que la van a dejar porque básicamente nadie se queja porque todos la tienen y es la mejor arma que hace que la gente se sienta realmente que sirve y en realidad no sirve sacales arma y no sirve pero bueno es un arma que trajo un equilibrio en el juego para que la gente deje de chillar tanto ay yo recomiendo que la levele por supuesto levele ese arma porque a un robot fácil lo va a transformar en un robot difícil es decir difícil de matar que vos vas a ser más pro solamente por tener ese arma vamos a darle a este que no me parece que esté muy bueno mientras todo me dan a mí porque yo no veo compañeros yo no veo ambulancia veo todo rojo para mí siempre todos contra fede todo contra mí yo no veo compañeros excepto uno que me ocurrió recién es que no lo veo no sé dónde están allá está el tipo en la loma del orto peleando 1-1-1 es increíble tú a dónde va se mueve solo también me cago en la mierda a ver te puedo dar ahí con el rayito te puedo dar con algo maestro sí sí hay llegada hay llegada y tiran con este tipo está se quedó enganchado ahí abajo no puede salir bueno me cago en el qué le pasa a los nenes esto chao comete mi orbital mira cómo le baja la vida ya ya no puedo caminar loco eso de los robotes que no caminen los robotes para en lo poco pum en la espalda te voy a terminar bajando el escudo a chao en casos vas a volar porque si no qué le pasa a este va a morir ahí está para vamos a tirar allá que es fundamental y este ahí va porque tiene el escopete pero se cayó ahí un error de principiante en un mapa que es el primer mapa que jugas cuando empezas war robot se quedó ahí no puede hacer mucho la verdad el tipo saltar en sí mismo para disparar te ha quedado tarde maestro hubiese empezado el juego en el 2014 bien otra vez se traba el bicho hoy dios pero es que no te lo puedo bilir otra vez te mueves un segundo y se queda clavado en el piso oh y la bola bueno estaría bueno para sacar un skyro no para hinchar los huevos que termina siendo un mapa de trincheras porque son todos muy cobarde uy 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 se han quedado en cuchitrilados allá todo vamos a buscar valís termina siendo una guerra de trinchera la verdad a ver tingui 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 salto full nave termino de matar ahí escudito reviver que más tenés listo todo a la olla me voy como tiran como tiran están mis compañeros acá para hacer la supresión tengo algo en la espalda como siempre me cago en toda su vida excepto que salga volando a me tiró una vista y no puedo caminar es que es increíble mira mira el cursor a no lo puedo ver porque está mi cámara no puedo caminar no es por la nave no no es por la nave la nave te ralentiza no te queda duro no te deja duro ni siquiera se le mueven las patitas ya me tienen cansado todo qué carajo es esto que tiene escudo infinito me cago en la mierda hay que sacar el ereo es que no hay o y este todavía está vivo pobrecito y esto o como perder por valís en serio mi equipo no figuró en todo el partido en serio el equipo no figuró todo si señor sale ares kurnekova hoy yo siempre quise ser un typhoon al contrario el typhoon siempre quiso ser como el ares por eso tiene un escudo que no termina siendo fuerte entonces terminó tratando de equiparar esa ese déficit que tiene con un arma con dos armas medianas en vez de chiquita pero vamos yo te voy a enseñar el joven padaguay mira lo que hay allá arriba hoy dio estos menes hay estos menes vamos a darle vamos a darle vamos a darle a dónde vas sí 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 deja deja que tire deja que tire deja que tire mi retribución pumba chao quién sigue ya entendiste ya entendiste typhoon y un orochi guarda con los orochi peligrosos los orochi que salen de abajo de la de la arena doble kill bueno alguien me cura porque no puedo estar dando clases y cátedras de esta forma todo el tiempo me atacan a mí no atacaron a ninguno de los demás uff el nuevo robot que se mete en la arena y sale porque me ponen esa pública en la puta madre no importa allá vienen gordos dale cárgame cárgame la retribución cárgame la retribución cierto que traspasan escudo ok quieren que traspase escudo quieres que traspase escudo vení 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 yo te voy a enseñar a dónde está vení 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 ven pendientemente a traspasar a escudo papá yo te voy a insensos nene so vivo, so vivo, so pistola, so pistola so pistola ok eso pistola porque está tan lejos loco cómo cambian las miras loco cómo cambian absolutamente todos la cara de la gente de la gente no se da cuenta loco me da una cosa que la gente que se la pone acá y no se dan cuenta yo me da una cosa, me da un... ¿no te das cuenta que te están haciendo del amor? no sentís nada no sentís absolutamente nada es increíble pero ¿por qué este...? ¡ay! ¿cómo roban la aquí? ¡locura! ¿qué te pasa? ¡ay! ¡tienen todo uno...! yo quería salir con el are ¡ojo! hacer lo que hago yo contra gente... ya me entendés nivel 4 lo tengo nivel 4 lo tengo hacer lo que hago yo con un nivel 4 frente a gente que está todo full ¡eh! very intensified hay que tener cuidado con estos no, con el que está acá atrás, con este si alguien lo paraliza le tiro el orbital ahí está, se le tiro lo mismo porque está bajo fuego ahí está porque hay que matar los mendes los mendes no pueden mantenerse con vida bajo ningún concepto ahí está, rendija mirá la vida que tiene mirá la vida que tiene el hijo de su madre mirá, mirá, mirá ¡uh! es que si yo no lo agarro con la... con la orbital el tipo se me va lo tuve que ralentizar no sos nada sin tu escudo Typhoon ¡oh! 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 ¡triple que es! y me lo... siguen... es la verganza no, no, es que me vienen a cazar me vienen a cazar es que no hay otra me vienen a buscar hay temporadas donde dicen hay que cazar los feds en directo vamos a darle más a este todos escondidos totalmente escondidos ¡KILLBA! ¡SINGERA! ¿Dónde vas, tontito? ¿Quién más? oh, hay un payas un payas ay, qué payasín oh, hay otro acá y me cambia la... no me pone la mira no me hace nada, ¿no? ahí va, dale gracias por el escudo pero bueno, te fuiste para allá sí, pasa que sí ¿cómo? ¿cómo no? no, no, no no te vas a ir no te vas a escapar no te vas a escapar y si tengo que volar acá ¡ay, Dios santo! ¡por Dios! esto es un quilombo bajo, bajo, bajo porque es un quilombo agarra la valisa, maestro yo te cubro porque es la verdad esta gente no sabe ¡ay, Dios! ¿qué hago yo con un... un hundo de estos gordos acá haciendo fuego de supresión te das cuenta que han cambiado los roles ya la gente hace cualquier cosa no respeta roles el que... el que... el arquero quiere hacer goles esto es totalmente un desastre pero no nos respetan absolutamente nada tunga yo tengo que estar haciendo acá parchando las deficiencias de mi equipo es increíble con un titán que encima está mal equipado está equipado justamente a propósito pero no, no es unbelievable es unbelievable voy a salir volanding no sé qué es es un gordo que se esconde qué casualidad le doy a ahí le bajé todo el escudo tengo un poco de gallardo ¿no? muñeco muñeco ¿cómo estamos? ¿vas a capturar la baliza o te tengo que enseñar también, papá? ¿cómo están? allá tres tipos para capturar una baliza me encanta a ver acá necesitan asistencia pum ahí te di la asistencia acá voy a volar un poco cuando se arrepienta se lo voy a dar se arrepintió perfecto acá que hay antes de bajar pimba es que son rendijas que solamente yo conozco a ver el rayo sí pasa por arriba perfecto aquel ni se dio cuenta que estoy dándole más a su compañero ahí está quiso quiso y no pudo porque no conoce las rendijas ok ¿qué tenemos que hacer? girar suministrar y volar adentro esto es pelear adentro de un tubo es increíble ¿y a dónde está este? orbital madre querida te imaginas si tuviera otro tipo de arma los destruyo pero Fede ya los está destruyendo sí, la verdad ay no debí de hacerme estar en el canchero toma eso fúmala ok y toma eso uy, Dios qué miedo que hay en ese cuerpo vamos a volarla oh los dos murieron alguien hizo multi kill alguien hizo multi kill espectacular voy a cambiar el titán listo para no darle la kill quiero hacer un análisis ay, no pude quería hacer un análisis ya se lo hago en la próxima salto tiki dale gordito no sé ya está perdido el equipo ¿eh? el chancletazo la torreta quedó ahí totalmente inutilizada mira es que no mueve las piernas muy culo ¿sabes la cantidad de daño que me da disparar? uno dos tres me aumenta full todo todo payaso ni sabe dónde estoy mira, mira, mira la torreta si sabe mira, mira ¿dónde va Scorpion? ¿no eres el mejor robot? te voy a dejar vivo nada más te voy a dejar vivo uy, te fuiste lo dejé no lo quise matar realmente ¿hay rendija? casi que hay rendija ¿te das cuenta que mi equipo es malo pero el equipo de ellos es más malo todavía es más malo todavía porque no saben mantener lo que tenían porque directamente se fueron al bardo porque es eso se fueron al bardo hacen cualquier cosa cualquiera hace cualquier cosa como yo que tiro un orbital y no lo agarro bueno esto me gusta esto equipos malos mira lo que es el Ares tiene a a Novak cuidado con los Novak no tiene absolutamente nada esa habilidad es arcaica de los primeros pilotos que salían si es cierto que están todas al 12 es decir al MK2-1 que es básicamente el mismo nivel que el arma al 12 nada más no hay ningún cambio en estadística sacan lo mismo que un arma al 12 y que son es hermoso bueno sale eldrichares.com piribi a ver quiero hacer una prueba ay no puedo cambiar robot se va toda la pija no 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 sale Skurneko vamos ay otra vez dándole clases al Typhon vení gordito yo te voy a enseñar se pone no sabe viste los nenes ay quieren darle así la rosca y se ponen lo más grande lo más gordo para que para aparentar pero los nenes mira no saben vení yo te voy a enseñar te pusiste la gorda promax tranquilo ya sé que ni siquiera dobla la tenés que poner doblada papi tiene el tiro largo pero corto ahí muy bien Skyros es peor que un Fenrid una ¿cómo se llama esa cola? esa lo que lo que sirve solamente para una bola de de disparo ¿cómo que le dicen? ponémelo en comentarios no sé cómo se dice un saco de plomo ¿cómo es que sirve una bola de de disparo de plomo cuando le disparan mucho es que lo único que sirve para recibir balas bueno vos sabes grande no me quieran robar ¿qué hay atrás nuestro? por favor tengo algo que me está disparando Dios no entiendo deja de disparar está medio che es cierto que no le han cambiado los algoritmos a los robots viejos mira todo lo que tarda mira mira la cadera ¿qué es eso gordo que salta por allá? y yo no tengo módulo de salto así que tengo movilidad corta por lo menos por ahora acá hay un drone volando ah no es la nave oh qué gran detalle destruyamos eso ahí pum sigan aprendiendo los jóvenes sigan aprendiendo si quieren ser un pro como yo un robot muy lento lo voy a levelear al MK18 vamos a adjudicar acá una angularidad el que no estudió geometría ahora lo va a entender vos tirás tiki tiki mirá las mirá las piecitos hace cualquier cosa hay que aprender a usar un robot que está totalmente roto ahí está y se salió volando así que no se preocupa por mí lo que sí aquel está campeando ¿qué está haciendo este? ¿me ve o no me ve? sí, sí me ve sí me ve qué robot es un Dimitri la puta madre dale no un Dimitri nivel de 80 no puede controlar es que tampoco tengo ayuda hay alguien que me mirá mis compañeros mirá mis compañeros están todos en la base son todos unos estúpidos son todos unos estúpidos son todos unos estúpidos yo te yo es que yo no puedo creer todo el equipo al fondo por eso te te pasan como alambre caído y me pone el titán por ay Dios yo te digo la verdad estoy comprendiendo las nuevas generaciones son todas cobardes así les va a vir generación cobarde miedosa pero no lo no saben ellos ellos creen que están siendo prudentes inteligentes analíticos que están siendo wow ¿no? no entienden han confundido el temor el miedo y la cobardía con con bondades en realidad están siendo unos payasos el tema porque hay gente que es miedosa y sabe entiende que es miedosa sí listo estos no estos lo son son cobardes pero no entienden que están piensan que están haciendo otra cosa que están siendo personas pacientes o personas coherentes no no se dan cuenta eso es peor sí porque vos podés ser cobarde podés que sea lo que quieras listo y entendés que lo está haciendo pero tenés los conceptos totalmente cambiados y eso es un problema porque después vos le decís che maestro estás haciendo mal no al contrario yo estoy haciendo bien yo estoy haciendo no no estás haciendo bien maestro y el tema es que no te estás dando cuenta me cago en la puta no ah por qué la gente lo entiendo cada vez mal no puedo moverme ni in there y tengo que estar haciendo con la punta de la garcha todo esto no puedo no me puedo modificar no no podés moverte gordo yo ya no quería volver a esto volver a la caja es que no hay un compañero mirá dónde están los tipos mirá dónde están los estúpidos me voy a me voy a matar no listo cambia el robot vives acá que se el herejo listo no 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 y pregunto yo ¿por qué no hay no me dejó ah no 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 mirá aquel mirá aquel mirá aquel a dónde se va a ir ay dios yo la verdad en serio y después vos les carreas toda la partida y ellos creen sacan conclusiones de que qué bien que jugué me quedé atrás toda la partida y ganamos y hay uno que está empujando todo qué bárbaro mirá mirá es increíble dale no ves que vas a morir tonto uy madre querida rendija ahí doy la vuelta porque mirá te tengo que estar defendiendo ahí está no se va ahí dale masa dale masa dale masa no se va no se va no se va chao porque lo paré hay otro uy por qué no se muere me tendría que haber dado la triple uy otro gordo por favor alguien haga algo qué van a hacer si son unos payas estoy con cualquier arma vos te das en cuenta que yo agarré la erevo y los desarme les puse cualquier cosa y aún así dando cátedra qué va y me roban la kill es increíble es increíble cómo roban descaradamente las kills roban todo quién me está disparando el escorpión que no tenía vida o sea él cree que va a hacer una diferencia cree que va a hacer una diferencia en el juego si viene sabe que me garché a dos de sus titanes así nomás cara a cara mano a mano y va a venir él con el de mierda esa acá viene el revenant ojo el revenant me va a más fuerte pero el revenant no puede escapar el revenant no puede escapar bastante fuerte bien y tengo algo en la espalda y hay mis compañeros hay alguien chico hola mira este ay por payaso saca esa mierda ay dios yo te digo la verdad ay tonto lo dejaría que lo maten lo debería dejar que lo maten qué bárbaro viejo en serio loco quién está tirando ping master guarda con ping master que de arriba la tira vamos a buscar esa baliza ya me quedo enganchado con culo yo también desapareció ah se metió en una orbita en el pasaporte a ver scorpion oh y hay otro acá oh y escondid oh hagan algo alguien cure alguien pelee no sean tan ratas adónde adónde está el otro ahí te vas a quedar en el ácido en la lava ay dios hacer esto con un robot híbrido mal puesto con cualquier arma ay madrasa madrasa lo quería frenar en la lava porque la lava le quita vida no sé si usted sabe eso dale 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 gran paje y más todas las que me robaron no 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 tiene sentido esto no 12 tipos maté yo con un robot de mierda y estos tipos no pueden están farmeando bueno ahora sí saleares a ver qué equipo me va a tocar a ver los nenes esto tulasa de oro oh dios tiene scamper un shell que se va a sacrificar un falcon con zeus hoy lo que va a hacer esta partida porque ok tiró zeus allá hay un orochi por supuesto 400 metros el tipo ya no tiene doble dash así que me quedo acá termino de disparar retribución y kill simple fácil 2 más 2 8 punto no sé qué tanta vuelta estoy cambiando la mira ok allá que hay vamos a tirar aunque entran pocas balas pero va bueno un payasito pero por lo menos este va a matar gente que tenemos acá marcamos la mira será el orochi tiro ahí angularidad disparo kurnekova doble kill listo fácil 11 más 11 el culote a bronce listo allá hay un poco suppression ahí saben que estoy perfecto voy a aumentar su debilidad disparándole y cuando él caiga tic 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 pum fácil 11 más 54 el culote a brocho punto fácil más cátedra más cátedra aquel que cae me tiraron en orbital disfrute todo el momento ah tengo un tipo acá no lo vi la puta madre bueno perfecto quiero tener en cuenta una cosa porque si vos te fijas esta acá me cago en la puta esta zona que ves acá tiene que llegar los rojos el equipo azul el porque los rojos yo soy el equipo azul que soy yo esta zona azul y esta zona roja no no esta zona me cago en la puta esta zona roja poneme la roja esta zona roja y esta zona azul tiene que entrar acá y penetrar directamente si no no sirve sale sirena no se si entendieron el gráfico esta totalmente explicado a la perfección vamos a destruir un payaso de estos ahí y a este dale gorrito dale baja cuanto te dura la habilidad papi eh cuanto te dura la habilidad chao seraf punto com ahí un payaso otro payaso con escopetita que no sabe lo ponerse hay gente que me dispara por detrás ah no lo vi ah no los vi ninguno de los dos no los vi ninguno de los dos hay alguien que esté peleando de este lado del mapa porque no había mucha circunferencia uy allá hay otro seraf voy a esperar a darle a este ahí está me la están dando hay alguien que si le está haciendo la supresión voy a ah de atrás me estaban suprimiendo a mi bien un equipo asqueroso totalmente va a salir el mars kurnekova con reviver esto es una partida larga a ustedes que les gustan las largas bueno esta vez le hice un video largo suscríbete dale like papi ok vamos ahí saltamos tiramos ahí pim 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 pam pim 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 pam todos coreanos a esta hora coreano no si a esta hora coreano a esta hora coreanos muy bien tuneado el seraf con muchos escudos y muchas mierdas que se se complementan mira mira una indra y ya el tipo no puede caminar y no es por la nodriza no es por la zona si zona intersección y para acá no hay nada del mapa si dejame ah derrota ah ah bueno análisis acá está todos mis valores estos son mis valores me entendés de aliado y el segundo el segundo que básicamente todos los de acá abajo no hicieron nada y bueno y ahí tengo un chat que no va y acá todos estos tipos todos estos tipos no lograron hacer absolutamente nada para ningún ningún lugar así que suscribite dale like por acá te van a salir unos videos un beso en cucurucho hasta la próxima